¿Cómo están amigos de todo el país? Bienvenidos a este resumen informativo en fin de semana en Aviala Televisión. Los hechos más destacados de la pasada semana los vamos a estar detallando día a día en el siguiente resumen que les vamos a presentar. Arrancamos de inmediato, ¿les parece? Entre el lunes 21 y el martes 22 de octubre. Estos son los temas que hemos destacado para ustedes. Estamos protestando aquí para decir, como dice mi cartel, basta al incremento de la canasta familiar. Día a día suben las cosas, señorita. No sabemos ya dónde vamos a ir nosotros. Nosotros ganamos día a día. Nosotros vendemos en un mercadito aquí de Villa Armonía. No suben nuestros productos que nosotros expendemos, pero sí sube el arroz, el azúcar, el video. Todo sube, señorita. ¿Cómo vamos a ir a dar a eso? El presidente en vano es economista y no hace nada. Con los 100 pesos que decía que iba a vivir una persona una semana, no alcanza para nada los 100 pesos, señorita. Más que para dos días apenas. No hay control, señorita. En todas las tiendas hacen subir el precio que ellos quieren, señorita. El aceite cada dos días hacen subir. ¿Sabe qué? Lo que la protesta es de los mercados que están saliendo es precisamente por el alza de los precios. La carne sube día a día. Tanto la carne de res, del pollo y nosotros, nuestra capital, se va deprimiendo día a día. Por eso esa es una protesta que quisiéramos que el gobierno no nos siga mintiendo, no nos mienta. Que nos diga de frente o que deje el gobierno simplemente, si no es capaz. Bueno, estamos aquí nosotros del sector de mercado de Villa Armonía en protesta a la alza de los precios. Ya es demasiado que ha subido, la carne, las verduras, los abarrotes, todo ha subido, señorita. Queremos que se estabilice. Ya no hay venta, ya la gente no alcanza. Nosotros mismos estamos sufriendo. Entonces pedimos al gobierno que haga alguna situación para que acere de una vez la situación económica, ya que no alcanza a nuestros sueldos. No alcanza, mamita. Que se ponga la mano al pecho el gobierno, los gobernantes, que pongan, en vez de estar peleando entre ellos, que se pongan, a ellos no les afecta, ganan sus buenos sueldos. Nosotros ganamos al día y es poco, ya no nos alcanza. La dirección municipal ha organizado conjuntamente sus cinco distritos urbanos y también a su vez los distritos rurales. En primera instancia, los distritos urbanos hemos determinado de que vamos a salir a un cacerolazo. ¿Por qué? Porque queremos que el gobierno tome muy en cuenta de que en este momento hay una crisis económica donde pone en riesgo la canasta familiar ya desde hace un año atrás que se ha venido justamente preveyendo esta situación debido a la mala gestión y al mal gobierno que se tiene a la cabeza del señor Luis Arce Catacora y también a su vez de sus ministros, que para nosotros más se han dedicado a hacer la guerra sucia y para ello seguramente algunos medios de comunicación lamentablemente se han prestado a ello. Y lo que queremos en esta oportunidad es mencionar que la gran verdad es la que se presenta y se plantea en esta oportunidad. Hay crisis, nadie puede negarlo a aquello. Hay una crisis que está tendiente a seguir en una línea más crítica todavía. Producto de ello, la población de Sucre sale a manifestarse en este cacerolazo y queremos que el gobierno de una vez tome muy en cuenta de que esto va creciendo. Estamos exigiendo que ya no haya más contrabando, que ya no haya exportación porque todo está subiendo. La canasta familiar todo está caro, carne, res, pollo, las verduras, todo está subiendo. No es uno nomás, por eso estamos luchando nosotros, por el ama de casa que viene y reclama. El mercado Rodríguez ha decidido cerrar por todas nuestras afiliadas, han apoyado porque ellas mismas todo compran caro, todo está caro, no es para una, para la otra, es para todos la lucha. Carne, por ejemplo, ya ha llegado al kilo gancha 34. Han dicho que van a rebajar y no rebaja el pollo, el chancho. Igual mañana no sabemos cómo va a estar. ¿Hasta cuándo van a estar con esta medida o solamente solo? Hoy vamos a protestar, vamos a ver cómo está, tiene que rebajar todo. ¿Y en caso de que no rebaje? Vamos a seguir con nuestras medidas. ¿Va a estar con esta mercada? Vamos a verlo, compañero, nos vamos a reunir. De hecho el gobierno nacional está tomando varias medidas. De forma inicial estamos garantizando el flujo de alimentos hacia los departamentos de Occidente. Estamos garantizando la viabilidad de la vía Santa Cruz, Trinidad, Trinidad, San Borja, San Borja, Yucumo, Carnávila, Paz, a través del cual van a fluir los alimentos, ¿cierto? Evidentemente en un mayor tiempo de tránsito, a un costo mayor, pero van a seguir fluyendo. Por lo cual queremos descartar cualquier posibilidad de desabastecimiento de las carnes, particularmente en nuestras ciudades de La Paz, El Alto, Oruro y Potosí. Asimismo, como ustedes saben, dentro de las medidas que el gobierno está tomando, hemos emitido un decreto supremo, el 52-50, a través del cual estamos difiriendo a cero el arancel de importación de arroz. Y lo más relevante es que hemos destinado 397 millones de bolivianos para importar 60 mil toneladas de arroz. Con esta medida lo que vamos a hacer es estabilizar hacia la baja el precio del arroz y vamos a evitar que siga subiendo de precio. Porque como ustedes saben, la sequía que nos ha quejado este año, donde hemos perdido más del 30% de la producción, han hecho de que tengamos precios altos del arroz en esta coyuntura. Pero con lo que vamos a realizar, la importación que vamos a realizar, que esperemos llegue a mediados de noviembre, ¿cierto? Vamos a tener suficiente stock para no solamente atender los supermapas, sino para vender además de forma abierta al mercado general a un precio mucho más económico del que actualmente se está registrando. El sector del transporte masivo de Cochabamba está operando apenas al 50% de su capacidad debido a la escasez de diésel, lo que afecta directamente a micros y colectivos. Los transportistas han reportado que deben hacer filas de 24 a 48 horas para conseguir el carburante necesario, lo que complica el servicio. El combustible diésel y nosotros como sindicato de micros estamos afectados de sobremanera porque tenemos el parque automotor en como un 50% que están paralizados por la falta de combustible de diésel. Lamentablemente el gobierno nos dice que va a haber diésel, va a haber la pena que los transportistas de acá del sindicato tienen deudas con el banco y trabajan irregularmente, o sea, pasando dos días trabajan y tres descansan. Ante esta situación exigen que el gobierno nacional tome medidas inmediatas para resolver el bloqueo de carreteras, ya que está empeorando la crisis de abastecimiento en la región. Sí, evidentemente por eso como dicen que están soltando los que llaman los cisternas para abastecimiento de los surtidores. Llegan las cisternas, qué tiempo abastecen, dos, tres horas y se acaban los surtidores y ahí se quedan los micros y colectivos para hacer la fila y es un gran perjuicio porque lamentablemente por eso como le indicaba. Organizaciones sociales de Cochabamba y la coordinadora de las seis federaciones del trópico denunciaron que grupos unionistas lideraron el desbloqueo en el Puente y Chilo ubicado en la carretera Cochabamba-Santa Cruz. Según información extraoficial, dos personas resultaron heridas durante los enfrentamientos en el noveno día de bloqueos que mantienen los sectores movilizados. El día de hoy ha intervenido el punto de bloqueo en el Puente y Chilo pero no la policía nada más. Han llegado desde la ciudad de Santa Cruz más de 30 buses, más de 20 camionetas que hacen más de 2.000 entre policías y paramilitares. Las organizaciones sociales continúan exigiendo al gobierno nacional que atienda su pliego petitorio centrado en la crisis económica y el desabastecimiento de combustible. Aclararon que se encuentran prestos a entablar mesas de diálogo. Pero sin embargo, ahora nos masacran, nos disparan con balenes y con algunos armamentos que esta mañana se ha visto. En este momento, ni perdonamos ni olvidamos, está en nuestra mente y en nuestros corazones el dolor que ha dejado a la familia de las seis federaciones. Vamos a responder a la altura de esta coyuntura. El presidente de Catacor está haciendo intervenir los bloqueos de caminos con grupos policiales, con grupos paramilitares armados y con un cuerpo de fiscales dispuestos a apresar a cualquier compañero o compañero bajo cualquier pretexto y con incriminación. En este caso han intentado ir a apresar al hermano Evo Morales. No han podido, no han logrado, esto demuestra que el gobierno está afanado, está encaprichado, de manera cobarde intentando apresar al hermano Evo Morales. Bolivia vive un estado fascista, un estado de dictadura, como en el 2019. Policía, paramilitares y la fiscalía actúan en conjunto. El trópico de Cochabamba ha contenido este ataque brutal y cobarde del señor Luis Arce Catacora. En este momento están volviendo a tomar los bloqueos en Montero, en Yapacaní, donde los policías evidentemente ahora están quedando acosalados y al medio del bloqueo de caminos en esta ruta. En este momento sí vamos a reunirnos urgentemente de estas medidas fascistas que el gobierno está realizando. No solamente en el trópico, desde Santa Cruz han intentado hacer este ataque con grupos paramilitares, sino también en los diferentes puntos de bloqueo. Ayer, no más entiendo, en Santibáñez han intentado desbloquear también con grupos paramilitares. Seguramente son los de la famosa resistencia Cochala en Cochabamba, pero esto ya no es el 2019. Ahora estamos en el 2024, aquí hay un pueblo dispuesto, organizado, a desistir y a defenderse de cualquier ataque brutal, cobarde, del gobierno de Luis Arce Catacora. Ahora, denunciamos nuevamente, el gobierno, a través de 400 policías aproximadamente, un grupo de civiles armados paramilitares desde Santa Cruz, un grupo de fiscales dispuestos a apresar al hermano Evo Morales, han sido contenidos en el trópico de Cochabamba cuando han entrado por el lado de Santa Cruz. Un gobierno que decía, el pueblo que le ha elegido a él, con más de 50%, ahora hoy sale a masacrar, a enfrentarse contra su pueblo. Eso es repudiable, que no debería de actuar de esa manera el presidente Luis Arce Catacora. Él más bien debería de buscar la solución, cuál sería el camino de solucionar, atender, escuchar y no utilizar la fuerza. Entonces, esto va a pasar, y puede pasar como el año 2002, no el año 2000, no sé, ese tiempo cuando estaba Gonzalo Sánchez de Lozada, y puede pasar con las cosas que está abusando este gobierno. Se está pasando, le está pasando de su mano el control, y no puede pasar eso, no puede existir. Somos seres humanos, el ser humano, somos sensibles, ve derrame de sangre, vemos muerto, las cosas empeoran. Entonces, el único responsable será, y es el gobierno central. Desde un principio ha ido provocando, ha ido provocando. Nunca un presidente debería de actuar de esa manera. El presidente del pueblo debería de atender y solucionar con las demandas y necesidades que exige la población que está sufriendo. En este momento, a todos, a todo nivel nos está afectando la subida de canasta a familia. Quiero hacer mención, particularmente, a la intervención policial, delincuencial que hicieron, que intentaron hacer en la región del Trópico de Cochabamba, particularmente en el Puente Ichilo. Como dirigente de la región del Trópico de Cochabamba, además, como senador de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, quiero denunciar, esta mañana, a partir de las 5, 6 de la mañana, la policía boliviana, bajo instrucciones del gobierno, juntándose con delincuentes, con ladrones, con matones, inclusive, yo diría, con drogadictos, intentaron desbloquear el Puente Ichilo. Lamento que el gobierno del traidor Lucho Arce, en lugar de apostar, resolver nuestros problemas o los problemas del país en base al diálogo, lamentablemente, el gobierno está apostando a resolver los problemas del país, contratando delincuentes, grupos paramilitares que puedan robarle, saquearon, robaron todo el bloqueo. Es decir, que todas estas medidas de presión, ataques que se están organizando a los puntos del bloqueo, son innecesarios y no van a tener ningún efecto bueno, simplemente van a crear más encor, más odio, más rabia en lo que es el pueblo. Se está pidiendo algo y es lo que se tiene que buscar es solución, otorgar la petición a las organizaciones sociales, caso contrario no van a conseguir nada bueno, para evitar más conflictos, tal vez personas heridas. Yo creo que ya es hora de que el gobierno, sus ministros, tomen una decisión, presenten su renuncia y se llame a elecciones anticipadas. Eso es lo más bueno, lógico y por el bienestar del pueblo boliviano y se pueda llegar de una vez a una solución para el país. Lamentablemente el transporte pesado se está declarando en emergencia, posiblemente el día de mañana nos vamos a sumar, juntamente al bloqueo nacional de todo el transporte pesado, contra el bloqueo, contra los hermanos del Chapare, porque lamentablemente, quiero especificar esta parte, los señores del Chapare nunca han facturado, ni por su coca, ni por sus productos, nunca, pero sin embargo el transporte pesado internacional, ya se ha cooperativizado, o empresas todos, nosotros facturamos, al 100% facturamos, ellos nunca facturan, pero ¿quién se lo lleva todo el beneficio? El Chapare, ¿verdad? Es conocimiento de todos, hermanos, lamentablemente, debo decir, creo que aquí en Bolivia existimos bolivianos de primera, bolivianos de segunda y bolivianos de tercera. Ni que se pueda decir nada, porque ya estamos en un punto de desgracia. El transporte pesado nacional e internacional, estamos ya por los pisos, ya no hay sostenibilidad, no tenemos ya en las características, no tenemos ni qué comer, no hay ni servicios básicos, no hay alimentación, no hay agua, no hay nada totalmente. Vamos a hacer una pausa, la primera en este resumen informativo, y ya volvemos con más. Ahora estás viendo Resumen de Noticias Semanal Continúas viendo Resumen de Noticias Semanal Tenemos que continuar con más, vayamos a ver cuáles son los temas que hemos destacado del miércoles 23 de octubre. Desde la madrugada de este miércoles, el transporte público del transporte libre y los afiliados al sindicato Chuquiago Marca bloquean la ciudad de La Paz y sus accesos a El Alto en protesta por la escasez de combustible y por un reajuste de los costos de pasajes. Según la planificación de los manifestantes, son 60 los puntos de bloqueo y que además prevén cerrar todos los accesos a la ciudad de El Alto, como ya se ha observado. En el centro, los cercos comienzan en las vías de ingreso a laderas, conexiones con El Prado, La Arce y Mariscal Santa Cruz, la rotonda circundante con el cementerio Jardín, Obrajes, la avenida Costanera en la 21 de Calacoto y los accesos de Cota Cota con Calacoto e inmediaciones también están cerrados desde muy temprano. En las villas, los sindicatos de la zona bloquean las esquinas con sus vehículos, entre tanto, en todas las estaciones del teleférico, se perciben interminables filas en el caso de la línea verde. En Irpavi, una cola llegaba casi hasta Achumali, pasando Kwani, y la otra hasta la calle 8 de Calacoto. Estamos acudiendo orgánicamente a la convocatoria del ministro de Hidrocarburos. Esperemos que en esta reunión la autoridad venga con la posición de poner fin al problema. Nosotros, orgánicamente, en consulta de nuestros compañeros como representantes estamos acá y esperemos que se quite todo tipo de intransigencia, ya que lamentablemente nuestros compañeros durante mucho tiempo han estado en las largas filas. Por eso ellos mismos decían preferimos hacer un bloqueo porque estamos igual perdiendo nuestro tiempo en las diferentes filas en las estaciones de servicio. y la autoridad el día de hoy nos garantiza que va a haber la distribución normal del combustible y nuestra comisión haga una revisión y una inspección en todos los surtidores de que existe la gasolina especial. ¿Por qué no pensarlo? En ese sentido, la autoridad va a tener la última palabra. En caso contrario, nosotros vamos a determinar lo que ha indicado nuestro ampliado, irnos a un paro de 48 horas o un paro indefinido. Bueno, la primera exigencia y la primera condición es que el ministro de Gobierno libere a nuestros detenidos que han sido injustamente aprehendidos esta mañana. Eso ha sido por la acción que ha tomado la policía y ha habido acción de parte de nuestros socios de base. Prácticamente hemos sido gasificados por parte de la Policía Nacional. Cuando entran otros sectores en reclamo por sus razones vemos que 5 o 10 personas bloquean el centro y hoy que tenemos nosotros una reivindicación por el transporte somos asemetidos y con dureza han venido, nos han gasificado sin ninguna consideración. La autoridad competente dirá cuál será la posición y de acuerdo a eso nosotros vamos a bajar a las bases y poder socializar. Sabrá el socio de base no solamente de la interciudad sino a nivel nacional. Sabrá juzgar si este paro realmente ha sido político porque nosotros venimos con un... Hoy nosotros estamos dando la cara no solamente por el transporte sino por todos los bolivianos que hoy les afecta a todos la alza de la canasta familiar y de especial que nadie está declamando y este gobierno no está solucionando. ¿De qué nos sirve tener asambleístas a este señor Mario Silva decirle que él no se presenta al transporte de la paz? Más al contrario pedimos que de una vez cinda los 0.20 centavos que le ha robado al transporte. No, pues o sea no hay movilidad estamos todos perjudicados no vamos a trabajar nos perjudicamos en eso también. ¿Estas medidas son las adecuadas para solucionar los problemas? No, pues bloqueo con bloqueo no se soluciona nada yo creo, ¿no? Tienen que dialogar yo pienso para todas esas cosas ¿no? y quedar en algo. Bueno, afecta en general a toda la ciudad y sobre todo a los transportistas ¿no? porque tampoco está haciendo lo que es el ingreso de hidrocarburos más están exportando que metiendo al país y tampoco están comercializando lo que es el dólar tampoco si ya no se ha estancado ya no hay en Bolivia por eso también está haciendo todo lo que es los subimientos de precios y estas cosas. ¿Estas medidas de bloqueo son las adecuadas para solucionar los problemas del país? No creo porque aparte que están perjudicando y aparte no sé también creo por lo que no hay combustible tal vez por eso también tienen razón no sé. En estos últimos días de bloqueo ¿has tenido que cambiar tus hábitos de transporte? Sí o sí. ¿Alternativas para transportarte? Sí. ¿Cuál ansias? Digamos tengo que madrugar en la mañana tengo que despertarme porque aparte antes venía antes o después casi media hora antes pero ahora tengo que despertarme más antes y venir en bicicleta o lo que sea ¿no? en taxis. Hasta el momento estamos casi por los 40 puntos de bloqueo en todo el país es verdad hay departamentos que están con cierta debilidad todavía por ejemplo La Paz Chukisaca Tarija son los más débiles en Tarija tenemos 2 o 3 puntos de bloqueo en Santa Cruz debe haber como más de 5 puntos de bloqueo en Beni hay como 2 o 3 puntos de bloqueo las capitales que más están bloqueadas evidentemente es Cochabamba Oruro Potosí fundamentalmente ¿no? pero es una cuestión de tiempo no más poco a poco las ciudades están empezando a manifestarse ¿no? evidentemente el gobierno en vez de convocar a diálogo está haciendo depresión ustedes saben ayer han se firmido en el trópico de Cochabamba ahora están utilizando paramilitares armados como en el 2019 entonces el mismo libreto está repitiendo Lucho Arce Catacora eso nos debe confirmar de que el gobierno de Lucho Arce Catacora es un gobierno paramilitares un gobierno fascista compañeros evidentemente las principales demandas ustedes ya saben lo principal es el tema del dólar la falta de combustible la canasta básica los agroquímicos han subido a su máxima expresión ustedes ya saben ese tema pero también es verdad compañeras y compañeros que esta lucha también es para que no proscriban a nuestro instrumento político nuestro hermano Evo Morales cuando estamos hablando de instrumento político de Evo Morales no estamos hablando en su expresión individual sino porque si tocan al instrumento político al hermano Evo es porque nos están tocando a nosotros compañeras y compañeros las organizaciones sociales han cumplido 10 días de bloqueo de carreteras en varias regiones del país incluyendo el oriente occidente y el sur estos sectores han señalado que existen más de 20 puntos de bloqueo activos y han rechazado con firmeza la intervención policial que según denuncian fue encabezada por la unión juvenil cruceñista en el puente y chilo durante la pasada jornada a pesar de esta situación las organizaciones sociales han manifestado su disposición al diálogo para buscar una solución al conflicto por eso denunciamos a Luis Arce Catacora que deje de jugar con el pueblo y deje de jugar con este grupo irregular estamos cansados Luis Arce que esté jugando con el pueblo y deje de estigmatizar el bloqueo sabemos que usted ha mandado a este efectivo policial o a este grupo de choque de la unión juvenil cruceñista o a este grupo paramilitar para venir a estigmatizar a los bloqueos que se están llevando de forma pacífica El ejecutivo del transporte libre de Cochabamba Mario Ramos informó que como resultado de la intervención policial junto con la unión juvenil cruceñista en el puente y Chilo 30 a 40 vehículos pertenecientes y sus afiliados resultaron afectados que busque la manera de solucionar que ya no vamos a aguantar este tipo de situaciones que llame a los consensos necesarios que ambos sectores ya sean tanto de las organizaciones sociales como del gobierno central se sienten a dialogar y busquen los consensos necesarios para levantar de una buena vez estas medidas que nos están perjudicando a nivel departamental como tanto a nivel nacional Ramos expresó su preocupación por la falta de acciones del gobierno nacional para resolver el bloqueo de carreteras que afecta al país ante esta situación anunció la convocatoria un ampliado para definir las medidas que el sector tomará en respuesta a esta problemática no desestimamos en tomar medidas como lo han hecho nuestros pares de la paz entonces nosotros como sector mañana vamos a tener una reunión donde vamos a tomar una determinación o bien salimos todos o bien el gobierno le da una solución a estos problemas que está en manos de ellos para poder de alguna manera entrar inclusive en un cuarto intermedio pedir por nuestros hermanos que están en las carreteras bueno quien vino cargado de delincuentes quien vino cargado de matones a intentar desbloquear a Ichilo trajo el gobierno mejor al gobierno hay que preguntarle como llegaron esos delincuentes que no son por supuesto policías otra gente ajeno a la institución policial que estaban en el punto de bloqueo yo como fuerza como comisión de fuerzas armadas y policía boliviana voy a hacer un petición de informe al ministro de gobierno a ver en qué circunstancias llegaron esos grupos ajenos a la policía con palos con fierros que robaron que saquearon al sector que sospecho yo ojalá se investigue que ese señor que supuestamente apareció con escopeta es el personal que trajo el ministerio de gobierno el presidente del estado al punto de bloqueo para filmarlo y decirlo los bloqueadores están armados eso es un caso muy bien preparado armado por el propio gobierno particularmente por el ministro de gobierno recalco traen del lado de Santa Cruz a una persona encapuchada con mochila y escopeta aparece en los videos no será cierto pero para mí esa persona corresponde a la gente que trajo el ministro de gobierno para supuestamente desbloquear son infiltrados entonces absolutamente son infiltrados nosotros cualquiera movilización que estamos en las carreteras es totalmente pacífica siendo que la previsión para todo el año es de 3,71% prácticamente inalcanzable cuando las exportaciones en apenas ocho meses han caído mil quinientos millones de dólares y las importaciones han caído mil millones de dólares cómo podemos darnos este lujo entre comillas de bloquear nuestro desarrollo la cuantificación la dado el gobierno hasta el octavo día ya estábamos hablando de más de 450 millones de dólares con seguridad que si esto es así estamos por encima de los 500 millones de dólares de afectación pero no solamente es la afectación económica sino que hay otra afectación que es intangible que es inmaterial y es la imagen del país ¿quién va a querer venir a invertir en un país convulsionado en un país donde no hay paz social en un país donde reina la incertidumbre en un país donde no hay garantías donde no hay seguridad jurídica donde existen las normas existen las leyes pero no funciona porque se está imponiendo lamentablemente para reivindicaciones o para protestas no la fuerza de la razón sino la razón de la fuerza y eso definitivamente nos hace daño vecinos de varios sectores de la zona sur de Cochabamba y gremiales se han movilizado por las calles céntricas de la ciudad en un cacerolazo en respuesta a la crisis económica que afecta al país ¿cuánto por ciento se ha incrementado? hay algunos productos que se han subido tres veces más de lo que costaba por lo tanto estamos aquí como gremiales como comerciantes de diferentes organizaciones haciendo conocer que hay un descontento en este cacerolazo porque las ollas están vacías y no puede ser que este gobierno no escuche ya ha pasado más de un año que nosotros hemos presentado riesgo petitorio los manifestantes exigen una solución inmediata a esta problemática y denuncian que los precios de los productos de la canasta familiar han aumentado en más del 300% lo que ha agravado aún más la situación de las familias la familia hoy por hoy estamos todo el mundo sabe ya con 100 bolivianos uno va al mercado ya no lleva nada y por último el comerciante ¿qué es lo que tiene que hacer? hoy por hoy estamos pasando una situación lamentable los bolivianos es como 10 centavos a la madre de familia nos hace falta quiero que se bajen todas las cosas el sector panificador estamos tenemos un compromiso de entrega de 2 millones 400 mil bolsas de 50 kilos de harina ya se ha entregado ya por superior a 1 millón 600 mil el resto vamos a entregar bastantes trailers camiones que están en camino con harina y bueno eso no permite subir rápidamente con la logística porque esos trailers no pueden tomar caminos alternativos porque necesitan vías más amplios ¿verdad? por otro lado tenemos trigo igual paralizado en esa zona entonces tenemos algunos inconvenientes obviamente con la paz pero estamos proviéndoles de harina de manera directa a través de la provisión de algunos otros proveedores que también cuentan con esa provisión nosotros tenemos un convenio establecido con la confederación nacional por tanto la confederación nacional estamos en evaluaciones permanentes de la entrega de harina nosotros como MAPA vamos a cumplir el compromiso de 2 millones 400 mil bolsas de de 50 kilos al sector panificado este compromiso tenemos reuniones donde estamos explicándoles de cuántos camiones también en este momento están en camino que no pueden arribar para entregar mayores cantidades pero tienen harina todos los días estamos entregando momento de hacer una nueva pausa y enseguida volvemos ya con la parte final de esta edición informativa ahora estás viendo resumen de noticias semanal continúas viendo resumen de noticias semanal ya poco de cerrar este mes de octubre revisemos cuáles son los temas entre el jueves 24 y el viernes 25 de octubre BRICS incorporó hoy oficialmente a 13 nuevas naciones a la alianza como países socios no miembros plenos de América Latina figuran Bolivia y Cuba según el informe oficial de la décima sexta cumbre de los BRICS que se lleva a cabo en la ciudad de Kazán Rusia los BRICS es una alianza un foro político y económico de países emergentes constituido como un espacio internacional alternativo al G7 integrado por países desarrollados debe su nombre al acrónimo de los miembros plenos fundadores es decir Brasil Rusia India China y Sudáfrica la primera reunión de ministros de los BRICS se llevó a cabo el 20 de noviembre de 2006 y la primera cumbre el 16 de junio de 2009 esa es la importante noticia que queremos compartir con ustedes de modo que Bolivia es miembro de los BRICS en este caso es un dato realmente importante que damos a conocer vuelvo a considerar que esta reunión en Kazan fundará un nuevo momento en la historia en que los pueblos y naciones históricamente sojuzgados se alinearán tras el escudo de los BRICS y la multipolaridad y juntos en la calidad que sea pertinente haremos efectivos nuestros anhelos nacionales y nuestros procesos de desarrollo con soberanía de nuestros territorios sin injerencia de ningún tipo con autodeterminación recuperando los sitios institucionales que Occidente nos negó usarlos para recobrar el sentido de las relaciones internacionales respetando el derecho internacional y ejerciendo justicia con nuestros pueblos dominados por la unipolaridad occidental y la tiranía del dólar estadounidense que las decisiones y los resultados de esta cumple se traduzcan en acciones concretas que beneficien a nuestro pueblo y señalen la construcción a un futuro prometedor para el desarrollo global de la humanidad y de nuestras generaciones venideras muchas gracias este jueves 24 de octubre las organizaciones sociales de Cochabamba y otras regiones del país cumplen 11 días de bloqueos de carreteras con más de 26 puntos de bloqueos solo en Cochabamba las movilizaciones se han intensificado debido a la falta de convocatoria por parte del gobierno nacional para entablar mesas de diálogo que permitan resolver la crisis económica y el desabastecimiento de combustible nos ha dejado ahí al pueblo clamando que solucione por eso estamos muy molestos por eso hemos decidido acá en el punto de bloqueo de vacas vamos a masificar más este punto de bloqueo y van a seguir masificando los puntos de bloqueo a nivel departamental y a nivel nacional primero arremete con la policía segundo contrata grupos delincuenciales depresores como la unión juvenil cruceñista los sectores movilizados han expresado su disposición a participar en un proceso de diálogo pero lamentan la inacción del gobierno hasta el momento mientras tanto la situación sigue afectando gravemente la actividad económica y la vida diaria de los ciudadanos pero lo más grave está fabricando autoatentados a la policía boliviana como lo ha hecho el día de ayer en la carretera Oruro Potosí ellos mismos se han disparado los policías para victimizar y de esta manera justificar una intervención militar a todos los puntos de bloqueo la dirigente de la federación regional única de trabajadores campesinos del altiplano sud en este caso y la federación sindical única de mujeres campesinas del altiplano sud Bartolina Siza de Potosí y Amila Cruz informó que la policía intervino en el bloqueo que sostenían en la carretera esto en el sudeste de Potosí la dirigente dijo que la intervención fue sorpresiva y que además busca la detención de su persona como principal dirigente de la organización razón por lo que se declara en la clandestinidad tenemos imágenes de la intervención policial a este punto de bloqueo en sudeste de Potosí precisamente hoy en horas de la mañana observamos como la policía con gases lacrimógenos pues ataca precisamente a las personas que estaban bloqueando este sector entonces una nueva intervención policial a otro punto de bloqueo en este caso en sudeste de Potosí se registra en esta jornada más adelante les brindaremos detalles si hay personas aprendidas como ustedes han podido escuchar la dirigencia de la federación de trabajadores campesinos de Potosí también de Bartolina Ciza han denunciado que los policías están buscando aprender a los principales dirigentes que están precisamente encabezando estas movilizaciones en Potosí en una conferencia de prensa los dirigentes de la coordinadora de las seis federaciones del trópico de Cochabamba denunciaron que sectores de la derecha boliviana incluyendo al alcalde de Cochabamba Manfred Reyes Villa y algunas autoridades del gobierno nacional buscan la militarización de los puntos de bloqueo para frenar las movilizaciones sociales mencionando mencionando y pidiendo la militarización y el desbloqueo muy lamentable solo los únicos personajes de oposición como Manfred como Tuto Quiroga como Carlos Mesa son los únicos criminales que es lo que menciona Reyes Villa a diez días de bloqueo Reyes Villa llama criminal confeso a Evo y pide al gobierno restablecer el orden una vez más los únicos criminales confesos con sentencia ejecutoriada es este señor Manfred Reyes Villa los dirigentes señalaron que se estarían realizando montajes sobre supuestos hechos irregulares para justificar la intervención de las fuerzas armadas y desacreditar sus protestas además se afirmaron sus hechazos a cualquier intento de represión y llamaron a mantenerse movilizados en defensa de sus demandas que el gobierno intenta masacrar a la región del trópico de Cochabamba con todo lo que nosotros estamos denunciando porque hay una intención primero sabemos nosotros perfectamente que hay inteligencia de civil pero estamos identificándolos por eso también lo que es el aeropuerto de Chimoré está también nuestra seguridad sindical por supuesto cualquier movimiento que haya en ese sector el principal objetivo es por supuesto querer de alguna manera apresar a nuestro hermano Evo Morales Saima en ese marco nosotros lo que pedimos solicitamos al fiscal general al nuevo fiscal general del estado que investigue de oficio a Eduardo del Castillo ministro de gobierno sobre este hecho sobre estos delitos sobre esta persecución sobre este intento de secuestro sobre este caso montado por el gobierno para desprestigiar a un líder político asimismo solicitamos al defensor del pueblo que hasta la fecha no ha dicho nada y no ha cumplido con ese mandato constitucional que tiene el defensor del pueblo de hacer cumplir en defensa de la sociedad los derechos constitucionales quien tiene que velar por el cumplimiento de los derechos humanos individuales y colectivos lo conminamos al defensor del pueblo para que también se adhiera a esta investigación que va a hacer el fiscal general sobre este caso a Eduardo del Castillo al ministro de gobierno y al gobierno en su conjunto por montar estos casos falsos solicitamos a los organismos nacionales e internacionales que investiguen al ministro de gobierno Eduardo del Castillo y también a la supuesta víctima donde se ve claramente todo este caso todo este montaje que han realizado planificado delincuencialmente a través del ministerio de gobierno señalar en los puntos de bloqueo estuvieran con armas lo cual es totalmente falso más bien es el gobierno a través de sus infiltrados está haciendo coger este tipo de imágenes imagínense por ejemplo el día de ayer es un show lo que han hecho disparar a una movilidad de la policía yo creo que nadie podría estar jugando de esa manera ellos están actuando para inculpar a los hermanos que se encuentran en este momento en los puntos de bloqueo por tanto su línea comunicacional de decir que los bloqueadores están armados se va a caer porque eso es totalmente falso más bien ellos son los que están infiltrando y están sacando imágenes para culpar al sector movilizado en este momento a ver a este paso 10 días de esta medida el gobierno no va a solucionar y no va a resolver más al contrario se victimiza echando la culpa por ejemplo La Paz debería estar inundado de combustible porque las rutas donde ingresa el diésel no hay ningún problema pero el director nacional de la NH culpa y responsabiliza los bloqueos lo cual es totalmente equivocado y bajo ese criterio Luis Arce Catacora no va a dar solución y creo que el próximo paso es no solamente el bloqueo sino ya van a venir a la ciudad de La Paz a presionar para que Lucho Arce Catacora dé un paso al costado efectivamente nosotros tenemos ya nuestro postulante el día de ayer la bancada nacional del momento del socialismo a la cabeza de la compañera Alina Canaviri se ha llevado y se ha desarrollado una reunión y ahí había candidatos y postulantes para lo que es la Cámara de Diputados en lo cual Santos Mamani del departamento de Cachamba es el ganador para que pueda ser el presidente de la Cámara de Diputados seguramente nosotros vamos a ahí ver cómo vamos a incluso tener el apoyo de la oposición tomando en cuenta de que en este momento necesitamos este trabajo de recuperar lo que es la institucionalidad en ese trabajo estamos y seguramente la bancada nacional los diputados van a hacer los encuentros para que podamos nosotros cumplir lo que establece incluso el reglamento acá no es que una bancada nacional o a la cabeza del mismo jefe de bancada va incluso hacer respetar una lista no, acá el bloque mayoritario lo que establece el reglamento se va a hacer respetar dentro de lo que va a ser seguramente la plenaria de acá una semana o algunos días momento de hacer una nueva pausa y enseguida volvemos ya con la parte final de esta edición informativa ahora estás viendo resumen de noticias semanal continúas viendo resumen de noticias semanal con ayuda de maquinaria pesada un gran contingente policial ha comenzado a desbloquear la carretera que conecta Cochabamba con el occidente del país las organizaciones sociales que realizan bloqueos han mantenido esta medida por 12 días exigiendo soluciones a la crisis económica y el desabastecimiento de combustible pero hemos visto en diferentes puntos de bloqueo que el ministro del gobierno ha mandado a intervenir a masacrar además denuncio a la comunidad internacional que el ministro del gobierno lo que ha hecho en este momento y está haciendo ver a la población es que los bloqueadores estuviesen armados que los bloqueadores estuviesen disparando que los bloqueadores estuviesen raptando a las policías y un sinfín de mentiras aquello nosotros desvirtuamos autoridades del movimiento al socialismo han denunciado que la intervención policial está siendo violenta y depresiva contra los movilizados por esta razón pidieron la presencia de la defensoría del pueblo en los puntos de bloqueo la brigada parlamentaria mi persona como presidenta de la brigada parlamentaria con mi directorio estoy presentando ante el defensor del pueblo que de manera inmediata se pueda constituir a estos lugares de donde estas policías estuviesen interviniendo para poder masacrar nuevamente como el año 2019 a nuestros hermanos que de manera pacífica están haciendo su bloqueo por medios de comunicación nos hemos enterado también de que el día de hoy un contingente policial estaba ingresando al sector de Cochabamba para proceder al desbloqueo inmediatamente nosotros hemos dispuesto que una comisión de la defensoría del pueblo de la delegación departamental de Cochabamba se apersone a la localidad de Parotani lamentablemente habiendo avanzado la localidad de Vinto no ha podido superar el bloqueo en Cipe Cipe y ahora se encuentra en expectativa en Vinto para monitorear lo que pueda acontecer en la intervención policial que entendemos por los medios de comunicación se estaría suscitando en este momento El gobernador de Cochabamba en conferencia de prensa hizo un llamado a los sectores movilizados que cumplen 12 días de bloqueos para que establezcan una tregua y así evitar más perjuicios a la población sin embargo no perdemos la esperanza como gobierno departamental de que podemos entrar a una tregua entre las organizaciones sociales movilizadas y en el sector que algunos anuncian también movilizarse para no estar confrontándonos entre los cochabambinos debemos aprovechar esta oportunidad para hacer una alianza estratégica entre los hermanos que viven en el campo que trabajan que también abastecen con las primeras necesidades de la canasta familiar asimismo instó al gobierno nacional a convocar mesas de diálogo que permitan atender el pliego petitorio de los sectores en conflicto y encontrar soluciones efectivas a la crisis actual no entendemos el porqué el hermano presidente no convoca hasta ahora a un diálogo que como gobierno nacional debería de abrirse a un escenario de diálogo para escuchar para plantearlo entonces pedimos a la sociedad civil la cordura por supuesto la tranquilidad y no podemos vivir en este momento tan tensionado vecinos de la mancomunidad Alto Buena Vista ubicada en la zona sur de Cochabamba anunciaron que este lunes 28 de octubre llevarán a cabo una marcha de cacerolas vacías en protesta por el incremento de precios en los productos de la canasta familiar nosotros como la zona sur estamos organizándonos para salir en una marcha de cacerolas vacíos por qué cacerolas vacíos porque lamentablemente nuestros vecinos ya no tienen nada que cocinar por qué porque los precios se han disparado no es reciente la subida de precios eso ya se viene desde el año pasado y muchos nos hacen nos quieren hacer creer de que el bloqueo lo está asfixiando con el bloqueo prácticamente se han disparado los precios y no es así los vecinos expresan su descontento ante la falta de respuesta del gobierno nacional a quien demandan una solución a la situación económica que afecta directamente a sus hogares respecto de la canasta familiar nosotros emplazamos a nuestros gobernantes a que resuelvan el tema de la canasta familiar el gobierno central hace más de cuatro años está en el gobierno pero lamentablemente no se ha ocupado de reactivar la economía más se ha dedicado a otras cosas lamentablemente la gente que vive del día a día está sufriendo el embate de la alza de la canasta familiar productores nos declaramos en emergencia por una preocupación que es la falta de provisión de combustible estamos nosotros en plena en plena siembra con un avance entre 25 a 30% del avance y estamos con problemas serios del abastecimiento los cupos de diésel no abastecen para completar la siembra el beni es el productor es el mayor productor de arroz de todo el país si no tenemos la cantidad de combustible en estos próximos 20 días que tenemos que concluir la siembra se va a reducir la capacidad de los productores para completar el 100% de la siembra eso significaría que habría una reducción de alrededor de unas 100.000 toneladas de arroz que no se van a producir por la falta de combustible tenemos otro problema que son los bloqueos donde tenemos también insumos agrícolas que no están pudiendo llegar a los campos para tener los defensivos agrícolas que son para el manejo del cultivo como productores pedimos a todas las autoridades nacionales que se aumente el cupo de diésel de una forma excepcional en este mes y hasta el mes de noviembre que son los meses donde nosotros concluimos la siembra tenemos alrededor de 70.000 hectáreas para sembrar si no tenemos las condiciones y la cantidad de diésel suficiente solamente podremos llegar a unas 50.000 hectáreas entonces esa es la preocupación de todos nuestros productores nuestros productores hacen cola entre 8 y 10 días en un surtidor para solamente poder conseguir mil litros de diésel curan por Dios la patria y su conciencia desempeñar fiel y lealmente la función de fiscales departamentales de Chuquisaca La Paz Santa Cruz Cochabamba Oruro Potosí Tarija Beni y Pando en estricto cumplimiento de la constitución política del estado la ley orgánica del ministerio público y las demás leyes del estado plurinacional de Bolivia si así lo hacen Dios la patria y su conciencia lo premien caso contrario los demanden quedan todos ustedes posesionados como fiscales departamentales de Chuquisaca La Paz Santa Cruz Cochabamba Oruro Potosí Tarija Beni y Pando de nuestro estado plurinacional de Bolivia muchas felicidades muchas felicidades a todos y que Dios siempre los bendiga por ello mi autoridad decidió ratificar en el cargo a gran parte de los fiscales departamentales y renovar donde se vio necesario exhortándole a que desempeñen su trabajo primera instancia con lealtad transparencia y en el marco de los principios que rige la labor fiscal enfocados en brindar una atención que siempre tiene que ser hacia las personas con calidad calidez y humanidad por ello el día de hoy quiero agradecer el esfuerzo dedicación y profesionalismo de los fiscales departamentales de Potosí La Paz quienes ya no se encuentran presentes por haberme acompañado durante este periodo deseándoles el mayor éxito profesional y personal así también doy la bienvenida como fiscales departamentales a los señores recientemente posesionados tanto en la Fiscalía Departamental de Santa Cruz de La Paz de Potosí y de Pando que son personas con gran capacidad profesional que a partir del día de hoy se suman al equipo de colaboradores del Ministerio Público y a quienes pido que pongan todo el esfuerzo compromiso dedicación y trabajo en busca de que sus fiscalías departamentales sean mejores cada día y sobre todo que brinden una atención reitero muy humana hacia las personas y el mundo litigando ha sido como siempre un gusto haber compartido este resumen semanal con ustedes en este sábado sábado 26 que rápido ha pasado ya este mes ingresamos a los últimos días que seguramente también nos van a generar una intensa agenda informativa tomando en cuenta la situación por la cual está atravesando el país que tenga un excelente resto de fin de semana permiso